Muy buenos días hermanos de la comunidad, profesores y compañeras. Mi nombre es Laura Canales López, soy estudiante del quinto grado A. Al día de hoy tengo la oportunidad de dirigirles los buenos días. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el día de hoy. Para la iglesia hoy es un día muy importante porque es el día de San Jerónimo. El hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. San Jerónimo nació en Dalmasi, Yugoslavia, en el año 342. Sus padres tenían una buena posición económica y así pudieron enviar la estudia a Roma. En Roma estudió el latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato. El cual hablaba el latín a la perfección. Pero era pagano. Esta instrucción, recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente, Llegó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista. Llegó en conocedor del griego y de otros idiomas. Pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos y los autores griegos. Pero no dedicaba tiempo a leer los libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustoquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro señor le preguntaba, ¿A qué religión pertenece? Él le respondió, soy cristiano. Y Jesús le dijo, no es verdad. Que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas todas son paganas. Tiene tiempo para ver a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las sagradas escrituras. Se despertó llorando y adelante de su tiempo, siempre será para leer y meditar los libros sagrados. Y exclamará emocionada, nunca más volveré a trasnochar por leer libros paganos. A veces están ganas de que a ciertos católicos les sucediera una aparición como la que tuvo Jerónimo. Para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a las lecturas paganas e inútiles. Y dedican unos minutos para leer el libro que los va a salvar, la Sagrada Biblia. Esta experiencia que vivió San Jerónimo es motivo para que también nos pongamos a pensar. ¿Dedicó tiempo a la lectura de la Biblia? En este día de la Biblia, hagamos el compromiso de no olvidarla. ¿Dedicar un tiempo a su lectura? Si cada día leemos un pequeño pasaje, dejaremos que nos inspire diariamente. Y descubriremos que Dios está cerca de nosotros. Que ilumine nuestras vidas a través de su palabra. Buena semana para todas. Muy buenos días.